¿Conoces sobre el proyecto de extensiones ITLA? Es una iniciativa que persigue llevar la educación tecnológica a distintas provincias del país, ofreciendo a la juventud dominicana más facilidades para su formación técnico-profesional. En una primera etapa, se proyecta establecer presencia en 10 provincias, donde se impartirán capacitaciones tecnológicas de corta duración, como cursos, talleres y diplomados, y posteriormente, nuestras carreras de educación superior. Porque queremos llevar la educación tecnológica al alcance de todos, para promover el uso de recursos tecnológicos en los jóvenes, democratizar el acceso a la educación técnica en las provincias, colaborar con el desarrollo económico del país, dotar a la industria de talento local especializado, e incentivar la creación de nuevos empleos en el área de la tecnología. ¿Te gustaría contar con una extensión del ITLA en tu provincia? Conoce todos los detalles accediendo a itla.edu.do. En ITLA, estamos cambiando.